Veo usted, estas máquinas perronas están haciendo rastreo en las calles de la Colonia Reforma 2ª sección. El Honorable Ayuntamiento que preside Luis de León Martínez Sánchez, convoca a los ciudadanos en cada agencia, en cada colonia, a participar del Sábado del Colono. Desde las 7 de la mañana, dos horitas. Los vecinos participan haciendo la recolección de basura, limpiando las calles, sus fachadas. El municipio se encarga de traer la maquinaria, gente. Se reparan las luminarias de las esquinas que están oscuras. Hay maquinaria que recoge toda la basura. Hay elementos propios de cada dirección del municipio, donde también ellos vienen, aportan. Viene nomás. Ahí está mi amigo de San Pedro y Odoyutsi, con la máquina. ¡Saludos, amigo! ¡Buen día! ¿Buen día, ¿qué tal más? ¿Todo bien? ¡Echándole, echándole ganas al Sábado del Colono! ¡Órale! ¡Échale! ¡Poco de descanso! ¡Así debe ser! ¡Hay que quitar el sueldo, sí, señor! ¡Viene nada más! Aquí están los compañeros del ayuntamiento que se dedican a reparar las luminarias. Aproveche usted cuando se le anuncie en su colonia, en su barrio. Aproveche las oportunidades que le da el ayuntamiento. Todo es totalmente gratis. Esto viene desde hace dos años. Y hoy se me ocurrió grabar este video en la Colonia Reforma, segunda sección. Y aquí se encuentra con nosotros el licenciado Miguel Ángel, quien le va a dar la información correcta. A sus órdenes, tu amigo Miguel Ángel Salvador Rodríguez, nuevo coordinador del área de agencias y colonias de este honorario del ayuntamiento. A nombre del licenciado Luis de León Martínez, reciban un bonito saludo. Así mismo, les pido, apóyennos en los de los sábados del colono, para poder embellecer un poquito más esta ciudad, sus calles, sus colonias. Contamos con varios servicios. Ahorita, gracias a Dios, aquí en la calle Ermita, Colonia Reforma, segunda sección, pues, vinieron pocos vecinos, pero sí, nos ayudaron en bastante proporción. Tenemos servicios de alumbrado, tenemos servicio del DIF, que más tardecito van a venir aquí con los vecinos. Entonces, una vez más, también les hago la invitación para los jueves cultural. Vamos a cambiar un poquito unas circunstancias para mejores programas, pero así mismo, ¿no? Una vez más, les pido, nos apoyen. Los vecinos que están viniendo están bien activos, están contentos porque se están limpiando sus calles, se están poniendo los árboles. Las luminarias se están encendiendo, las que estaban mal, se están reparando, hay camiones de basura, hay de todo. Claro que sí. Fíjense que sí, en poca proporción, porque hay que decir, los vecinos salen poco, pero a lo mejor es por varias razones, ¿no? El trabajo, el día, a lo mejor no fueron convocados, no sé, varias razones. Quiero mencionar también que ahorita hay otro tequio, a la misma hora en el Citreso, en el cual el presidente se encuentra por allá con varias áreas, también tratándole de cubrir toda lo que es la jurisdicción de las agencias y colonias de lo que es Huapapá, ¿no? Muchísimas gracias, licenciado, y esperemos que la ciudadanía siga participando como debe de ser. En la semana, en la semana, les vamos a decir dónde va a ser el próximo jueves cultural. Espero su apoyo y también el sábado del colono, por favor. Muchísimas gracias. Un fuerte saludo. Hasta luego. Pues ahí está la información correcta, así que amigos, vecinos, familiares, que escuchen por ahí el anuncio donde van a estar, todos esos servicios municipales, aprovechenlos. Además, hay servicios de pago aquí, si usted debe su predio, años anteriores o recientes, bueno, pues usted lo puede hacer. Lo puede hacer con esos compañeros que trasladan las oficinas hasta este lugar. Además, si usted tiene hijos medios pachones, aquí les van a hacer su corte de pelo gratis. Hay información nutricional, hay de todo tipo, hay apoyo a los jóvenes, hay apoyo a los adultos mayores. Así que los invitamos, amigos, para que participen. Solamente es un momento. Así quedan las calles, re bonitas, bien parejitas, ¿eh? Todo es un servicio gratuito que el Honorable Ayuntamiento le ofrece por parte de Luis de León, el presidente municipal. Aquí pasaron limpiando ya algunos de los vecinos con otras personas encargadas de esto en el desrame, que se le llama a las áreas de paso de los vehículos y se tienen que quitar estas ramas. Aquí quedan, pero vienen los servicios municipales y se levanta todo y barren y queda bien bonito. Así que, amigos, estaremos compartiendo con ustedes esta información importante para todos los ciudadanos de la ciudad de Guajuapan de León. Agencias y colonias, mucha atención. Los jueves culturales también son importantes. Hay muchas cosas que presenta el ayuntamiento. Vamos a aprovechar los servicios que nos ofrecen. Saludos, aprovecho. Llevan su conchota y su atolote. Atole de no sé qué les dieron. Vamos a ver si nos dan uno. Y si no nos dan, pues tendremos que ir a un restaurante. ¡Ja, ja, pobre! ¡Hola! ¡Hola! Los que llegaron temprano ya se están echando su atolito. Yo nunca me he subido una máquina de estas. Voy a ver qué se siente. A ver si no se enoja. A ver si echamos coperacha para un asiento nuevo. Porque estas máquinas no descansan durante todo... Todos los días están colaborando. Vamos a ver qué se siente manejar una máquina de este tipo. ¡Ah, su mecha! ¡Ay! Miren nomás, de aquí vemos todo. ¡Qué ole! Ahí están los compañeros. Aquí están los controles. Estas máquinas son las que aportan su trabajo para que su calle se vea bonita, su colonia se vea hermosa. Hay unos guajes ahí enfrente. Bueno, ya supe lo que es estar sentado en esta máquina. En esta pala. Vamos a ver. Le perdonó la vida a este guajito. Vamos a esperar que crezcan. Para echarnos una salsita de guaje, miren. Están tiernos. Vete para allá. Vete, vete. Órale. Vete, vete. Te van a pegar, manito. En estos servicios municipales está la campaña de esterilización canina y felina a todos los animales de compañía. Ahorita se van a vacunar a algunos perritos antirábica. La vacuna antirábica. Aquí están, miren. Voy a quitarlo que sí le tengo miedo al perrón. Amigos, desde la calzada ermita en la Colonia Reforma Segunda Sección, aquí en Guajuapan de León, despedimos este video. Suscríbete. Soy Octavio Castro. Es totalmente gratis. Ahí nos vemos. Caja de cobro de predial. Sábado del Colono. Contigo es posible.